Buenos días, yo soy el doctor Silvio Payasleán, les voy a dar una charla sobre tabaquismo. Seguramente cuando Cristóbal Colón llegó a estas tierras y comenzó la conquista de nuestro continente, no tenía presente que del mismo se iba a llevar la planta cuyo producto, la hoja de tabaco, se iba a convertir en una de las sustancias más adictivas que el ser humano conociese en toda su historia. El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Existen aproximadamente mil millones de fumadores en todo el planeta y esta adicción provoca ocho millones de muertes por año de manera directa. En Argentina son 44.000 personas que fallecen por año a causa del tabaco. Uno de cada cinco humanos muere a causa del tabaco. La mitad de los fumadores va a morir a causa del tabaco. Y la expectativa de vida promedio de los fumadores está disminuida en 13 años. Las principales causas de muerte relacionadas al tabaquismo son la enfermedad cardiovascular, ateroclerótica, la enfermedad pulmonar o productiva crónica y el cáncer. Con respecto a la enfermedad cardiovascular, el tabaco es un factor de riesgo mayor e independiente para mortalidad cardiovascular, para enfermedad coronaria, para enfermedad cardiovascular, enfermedad vascular periférica e insuficiencia cardíaca. Se estima que el fumar 20 cigarrillos por día incrementa en la mujer 6 veces el riesgo de IAM, infarto o de miocardio, y en el varón 4 veces este riesgo. El fumar o el haber fumado más de 15 packs a year, es decir, aproximadamente un paquete de 20 cigarrillos por día durante 15 años, se asocia con un incremento del más del doble de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. El incremento del riesgo de esta enfermedad cardiovascular se observa aún con el consumo de dosis muy bajas de tabaco. Un cigarrillo día incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y este riesgo va aumentando en una manera dosis dependiente. Por respecto al cáncer, sabemos que el tabaco es la causa prevenible más importante de cáncer. Representa el 21% del total de muertes por cáncer en el mundo, se explican por el tabaco. Es el factor de riesgo más fuerte para cáncer de pulmón, aumentando su probabilidad en 10 a 20 veces. Pero no es el cáncer de pulmón el único. Tenemos también que provoca cáncer de boca, de garganta, de hinofaringe, de laringe, leucemia mieloide aguda, cáncer de riñón y de pelvis renal, cáncer de cuello uterino, vejiga urinaria, eurotelio, esófago, como dijimos, pulmones, bronquios y tráquea, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de páncreas y de colon y recto. Todos estos cánceres están recientemente demostrados que son generados o su riesgo es incrementado de manera muy significativa por el consumo de tabaco. Con el cáncer de mama y el cáncer de próstata hay evidencia todavía contrapuesta, pero es muy probable que el tabaco también genere un incremento del riesgo de estos dos cánceres. Con respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bueno, el tabaquismo es abrumadoramente el factor de riesgo más importante para desarrollar EPOC. Un estudio de coorte retrospectivo encontró que los sujetos que fumaban cigarrillos durante un periodo de observación de 25 años tenían más probabilidades de desarrollar EPOC que los que nunca habían fumado. La chance de desarrollar EPOC en el grupo fumador fue del 36% en 25 años, hasta el grupo no fumador fue del 8% en el mismo periodo. No solo el tabaco genera la enfermedad, la EPOC, sino que está asociado con un incremento del riesgo de padecer crisis o reabudizaciones de EPOC y de tener formas más graves de EPOC y de que la enfermedad evolucione más rápidamente a lo largo del tiempo. El tabaquismo de segunda mano es aquel que se genera por la inhalación del humo de tabaco provocado por otro tabaquismo, la que se puede generar en convivientes en un hogar o en compañeros de trabajo. ¿Qué sabemos del tabaquismo de segunda mano? Las dosis de sustancias nocivas, ateroscleróticas, carcinogénicas, que son inhaladas en el tabaquismo de segunda mano, es menor que en el tabaquismo de primera mano. Esto es obvio. Pero tiene otra particularidad que no la tiene el tabaco de primera mano, que es el de segunda mano puede generarse desde que uno nace en el hogar hasta que uno muera sin haber fumado un solo cigarrillo en su vida. Entonces, el tiempo de exposición puede llegar a ser incluso más largo que el de un tabaquista de primera mano. El daño generado en esta condición es dosis dependiente, de la misma manera que en el tabaquismo de primera mano. Cuanto más se fuma, más daño se genera y cuanto más tiempo se está expuesto al tabaco de segunda mano, más daño también se genera en esa persona. Como dijimos, el tabaquismo de segunda mano puede provenir del hogar o del trabajo y se incrementa de esta manera el riesgo de padecer enfermedad coronaria en aproximadamente un 20 a un 30% de aumento de riesgo de una manera dosis dependiente. Vuelvo a decir esto. También incrementa hasta un 31% el riesgo de padecer cáncer de pulmón en otra manera dosis dependiente también. El tabaquismo de segunda mano provoca reagudización de POC y ataques de asma en quienes lo padecen y aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular y de diabetes tipo 2. También existe el tabaquismo de tercera mano que es aquel generado por los productos de tabaco que quedan adheridos en las superficies en los fomites y que también generaría algún riesgo para la salud pero de una manera no tan clara ni tan definida como el tabaquismo de segunda mano. Bueno ¿Qué pasa en Argentina con el tabaquismo? Para verlo vamos a observar los resultados de la encuesta nacional de factores de riesgo desarrollados en nuestro país los cuatro encuestas que fueron los años 2005 9 13 y 18 en esas cuatro encuestas se observa una declinación sostenida de la prevalencia de consumo de tabaco en mayores de 18 años comenzamos en el año 2005 con una prevalencia del 29,7% y llegamos al 2018 con una prevalencia del 22,2% pero esto no es parejo para toda la población fíjense que los varones tienen una prevalencia de tabaco más alta que las mujeres 26 contra 18,6 fíjense que en los grupos etarios el más comprometido que presenta una prevalencia más alta es la población de 25 a 34 años y si los agrupamos por nivel educativo vemos que el grupo con una tasa de tabaquismo más alta es aquella que tiene es aquel grupo que tiene el primario completo y secundario incompleto una prevalencia del 26,1% bien observamos que en cuanto a ingresos en el hogar a menor ingreso más prevalencia de tabaquismo el primario quintil es decir el 20% más pobre de la población argentina fuma un 24,7% versus el quinto quintil un 20% más rico que lo hace con una prevalencia del 20,3% vamos ahora a aproximarnos a la fisiopatología del tabaquismo y de la adicción al tabaco sabemos que cada cigarrillo puede liberar entre 1 y 3 miligramos de nicotina al torrente sanguíneo esto dependerá de la manera que el fumador inhale ese cigarrillo la nicotina es un agonista colinérgico que tiene acción tanto en el sistema nervioso periférico los cambios autonómicos fundamentalmente como en el sistema nervioso central tiene efectos estimulantes y depresivos a la vez el fumador se siente alerta cuando está fumando pero al mismo tiempo experimenta una cierta relacación corporal y una sensación placentera es uno de los pocos alcaloides líquidos naturales y como tal tiene una limitada absorción gástrica un poquito mejor en el intestino pero se absorbe con suma facilidad por piel por pulmones fundamentalmente donde observamos una gran superficie de absorción para la nicotina y en otras mucosas la nicotina fumada llega al sistema nervioso central en menos de 7 segundos y va a actuar sobre el sistema mesolímbico activa los receptores colinérgicos de tipo nicotínico en el área tegmentaria ventral estas neuronas activadas llevan varios neurotransmisores pero fundamentalmente dopamina al núcleo accumbens y genera ahí esa sensación placentera que gatilla el efecto de refuerzo de ir a buscar otra vez ese efecto ante el próximo cigarrillo al mismo tiempo que la nicotina actúa en esta zona liberando dopamina el sistema mesolímbico provoca una disminución se provoca por el acetal de hido fumado una disminución de la actividad de la monoamina oxidasa entonces aumentamos los niveles de dopamina y disminuimos la monoamina oxidasa van a aumentar todavía mucho más la duración de la dopamina en la sinapsis neuronal también la nicotina y otros componentes del tabaco liberan opioides endógenos y glucoporticoides acá vemos lo que les acabo de decir en un dibujo ven el área tegmentaria ventral en el mesencefalo donde están las neuronas y van a liberar la dopamina en el núcleo accumbens todo el axón viaja desde el mesencefalo hasta el núcleo accumbens libera la dopamina y integrando así el sistema mesolímpico en estas acciones de refuerzo positivos generada por la nicotina esta acción de la nicotina es la que va a provocar la dependencia tan fuerte al tabaco fíjense que 7 de cada 10 fumadores manifiesta que desea dejar de fumar pero no puede hacerlo el 40% de los jugadores manifiesta que el año previo hizo al menos un intento para dejar de fumar y tuvo al menos un día de abstinencia y fracasó que sigue fumando el día de hoy y el 93% de la población entiende que fumar genera altos riesgos para la salud esta dependencia a la nicotina es la que va a generar ante la falta del consumo del tabaco la aparición del síndrome de abstinencia el famoso síndrome de abstinencia a la nicotina comienza algunas horas después de la cesación del último cigarrillo o del último consumo de tabaco que no haya sido llega a su pico de síntomas y signos dentro de los primeros tres días que son los peores días para el fumador cuando está intentando abandonar y puede durar hasta tres o cuatro semanas aunque en algunos pacientes el deseo de fumar puede persistir durante meses o años el síndrome de abstinencia a la nicotina se manifiesta por irritabilidad ira inquietud ansiedad dificultad para concentrarse e insomnio ánimo depresivo y una compulsión a fumar que es lo que va a generar que muchos de los tabaquistas vuelvan a recaer también se genera un incremento del apetito y un aumento del peso que acompaña a este proceso vamos a tratar de aproximarnos un poco al problema a la solución del problema o a cómo uno puede encarar esta problemática con nuestros pacientes primero tenemos que entender y hacerle conocer a nuestros pacientes los beneficios del abandono del tabaco con el abandono del tabaco uno logra una reducción del riesgo de muerte en general del riesgo de muerte cardiovascular en especial del riesgo de infarto agudo de miocardio de accidente cerebrovascular y de insuficiencia cardinal con el abandono uno reduce el riesgo de padecer todos los cánceres que vimos en la diapositiva anterior con el abandono se logra una atenuación de la pendiente de declinación de la función pulmonar en los fumadores que ya desarrollaron el POC y los que no lo desarrollaron también y entre las personas que no tienen enfermedad coronaria pero fuman también se logra un riesgo una reducción del riesgo de tener un evento cardíaco de entre un 7 a un 47% estos beneficios del abandono se observan a cualquier edad que se deje de fumar y con cualquier consumo realizado antes es decir siempre hay beneficio para dejar de fumar obviamente cuanto más precoz sea el abandono mayor va a ser el beneficio la reducción del riesgo de eventos cardíacos se observa poco tiempo después del abandono se diría que a las horas de dejar el tabaquismo uno ya empieza a reducir su riesgo de emparto y esto se va acentuando para hasta llegar aproximadamente a los 15 años del abandono momento en el cual el riesgo del ex fumador se iguala ya con el riesgo del nunca fumador ¿cuáles son los ámbitos propicios para intentar abandonar el tabaco o que todos típicamente el consultorio era el sitio elegido para que uno le pueda brindar al paciente la consejería y el tratamiento farmacológico indicado para poder dejar de fumar pero esto se ha ido extendiendo con la aparición de evidencia que sostiene y que apoya el intento de abandono y el tratamiento dirigido a la internación hay varios trabajos en donde se ha iniciado tratamiento para dejar de fumar en pacientes post infarto agudo de miocardio comenzando con el mismo incluso en la unidad de cuidados intensivos o en el piso de internación lo mismo se han iniciado protocolos de abandono en pacientes con EPOC aprovechando las internaciones por las reagudizaciones de EPOC y en fin cualquier condición que genere que un paciente tenga que internarse es un buen momento para proponerle comenzar a dejar de fumar por supuesto que hay que asistirlo porque si no ese paciente va a tener la abstinencia que dure los días de internación y cuando salga a la calle va a volver a fumar entonces uno debe comenzar con el tratamiento dentro de la internación hay protocolos para iniciar esto como les dije incluso para encarar patologías en especial durante la internación la estrategia para abordar un paciente que fuma es la estrategia de las 5 es una estrategia validada mundialmente y con una eficacia y seguridad demostrada se basa en como su nombre lo indica en 5 pasos que podemos enumerar en inglés el 1 con el ASC averigüe interrogue el 2 con el advise aconseje el 3 con el ases evalúe 4 asista asista al paciente y el 5 con el arrange acuerde seguimiento vamos a ir uno por otro primera A ASC averigüe interrogue en cada visita de cada paciente suyo o en cada historia clínica realizada durante la internación averigüe el estatus de fumador del paciente si es un fumador actual si es un ex fumador o si es un nunca fumador averigüe el tipo de consumo que tiene si consume cigarrillos si consume pipa como es tabaco mascado tabaco inhalado las pipas de agua cigarrillo electrónico ahora y averigüe la cantidad de tabaco consumido o de tabaco fumado segunda A avise le dé un aviso brinde un consejo de abandono corto claro y personalizado a todo paciente que fuma no hay ninguna contraindicación para no dar este aviso a cualquier paciente en cualquier condición se le puede y se le debe indicar que deje de fumar el consejo es breve lleva 10 segundos por ejemplo el cigarrillo le hace mucho daño a usted y a su familia la decisión más importante que usted puede tomar con respecto a su salud en este momento es dejar de fumar de inmediato sé que no es fácil pero puedo ayudarlo con este consejo uno puede ayudar al paciente a dejar de fumar después tenemos que hacer una evaluación se evalúan dos aspectos el primero es el grado de dependencia a la nicotina que tiene nuestro paciente para eso se le hacen tres preguntas uno cuánto tiempo después de despertarse fuma el primer cigarrillo si sucede que fuma el primer cigarrillo en menos de 30 minutos uno ya puede catalogar como que ese paciente tiene una dependencia severa cuánto cigarrillo fuma por día también se clasifica el grado de dependencia leve moderada severa leve hasta 10 cigarrillos moderada de 10 a 20 y 20 o más se habla de una dependencia severa y desde qué edad fuma también nos va a dar una idea de parámetros del grado de dependencia de ese paciente a la nicotina el segundo aspecto a evaluar es cuán preparado está nuestro paciente o cuán motivado está nuestro paciente para dejar de fumar para eso existe el modelo transteórico del cambio de Prochaska que divide la etapa o la motivación para dejar de fumar en cinco etapas la primera es la pre-contemplación en donde la persona no tiene pensado dejar de fumar no está en su radar no tiene metas inmediatas para dejar de fumar no lo considera su problema en este momento y difícilmente lo ataque el segundo es la contemplación en donde el paciente sabe entiende que debería dejar de fumar y va a prepararse para hacer esto lo está lo está pensando está pensando dice bueno quizá este año puede ser que deje de fumar esto está contemplando el problema y la acción de dejar de fumar el tercero es la preparación es aquel que ya está fue a consultar averiguó tratamientos fue a grupos de autoayuda se bajó una aplicación en el celular y dice bueno para mi cumpleaños en 20 días voy a dejar de fumar o para cuando se reciba mi hija voy a dejar de fumar se está preparando para esto y viene la consulta la cuarta etapa es la acción es el paciente que está ha dejado de fumar está en medio del síndrome de de abstinencia y uno debe sostenerlo y ayudarlo con algunas medidas y por último la etapa de mantenimiento en la cual el paciente ya ha dejado de fumar y debe mantenerse en abstinencia por el resto de su vida cuarto asista al paciente hay que asistir a los pacientes para que dejen de fumar si el paciente hace un intento de abandono motu proprio tiene una tasa de éxito que se mide como tasa de abandono al año de 3 a 6% es decir de cada 100 pacientes que intentan por su cuenta dejar de fumar al año solo 3 a 6 lo van a haber logrado en cambio si este intento de abandono hacemos una asistencia completa por parte del profesional médico la tasa de éxito sube hasta un 25 a 35% aumenta casi 10 veces la probabilidad de dejar de fumar si asistimos a nuestros pacientes así que es fundamental la asistencia nuestra ¿cómo lo vamos a asistir? hay dos grandes patas una es la consejería conductual y la segunda es la farmacoterapia y tenemos que tener bien claro que si hacemos ambas al mismo tiempo la tasa de éxito todavía es superior a hacer una u otra por separado la consejería conductual ¿en qué consiste? se la resumo de esto hay artículos y libros la consejería conductual lo primero y fundamental que tenemos que proponer a otro paciente y es más tenemos que decirle que elija el día de adelante nuestro es esto que tiene que definir un día de abandono para dejar de fumar este dato es importantísimo no puede irse el paciente de nuestro consultorio si estamos en la acción para dejar de fumar sin definir el día de tiene que ser un día si quiere representativo para su unidad o no puede ser el lunes de la semana siguiente lo segundo que tenemos que indicar más para el paciente es que la abstinencia al tabaco tiene que ser una abstinencia total y completa la abstinencia parcial si bien existen estrategias de alcanzar abstinencias parciales como reducción del daño está demostrado que a la larga la abstinencia parcial va a llevar a una recaída en las dosis habituales que ese paciente solía consumir de tabaco entonces la abstinencia parcial o la reducción del consumo de cigarrillos sólo es válida como un puente entre el momento actual y el día de como se pone el día de y le puede proponer una reducción progresiva al consumo de tabaco o puede hacer una reducción drástica ese día esto es un poco a criterio del paciente hay que hacerle entender que el soporte familiar de amigos y de compañeros de trabajo es muy importante en este proceso tienen que ayudarlo tienen que evitar acercarle cigarrillos él tiene que tratar de evitar ir a reuniones donde sabe que se va a fumar o pedirle a sus amigos o familiares que no lo hagan en ese momento delante de él y lo más importante es que tenemos que anticiparle desafíos a nuestro paciente tenemos que explicarle que el síndrome de abstinencia va a venir en menor o en mayor medida va a venir la medicación puede atenuarlo puede ayudarlo pero es muy probable que el síndrome de abstinencia aparezca y hay que contarle qué consiste y los tiempos como dijimos antes aparece al poquito rato que el paciente dejó de fumar tiene su pico cerca del tercer día y puede durar más o menos tres a cuatro semanas es importante que el paciente remueva los productos relativos del tabaco es decir el día de a las cero hora cuando arranca ese día de el paciente tiene que haber tirado los cigarrillos que le quedaron los ceniceros que le quedaron tiene que haber limpiado su casa de tabaco la casa tiene que estar perfumada ventilada y no haber restos de tabaco en el hogar ni en el auto ni en el trabajo este hay que repasar los intentos pasados ver por qué intentó y fracasó qué fue lo que motivó esto la mayoría habla de recaídas en eventos sociales o en eventos de duelo o en momentos de fiesta en cualquiera de esos dos extremos es donde la mayoría de los pacientes recaen bueno hay que repasar eso y tratar de aprender de ese pasado tiene que tener cuidado con el alcohol porque el alcohol es un gran aliado del tabaco o al menos durante ese mes que dura el síndrome de abstinencia uno recomendaría no consumir alcohol o hacerlo en dosis muy muy moderadas la actividad física está demostrado que ayuda y aumenta la probabilidad de dejar de fumar y a física aeróbica obviamente al aire libre mejor la alimentación saludable es lo mismo una alimentación rica en verduras frutas en colores es mucho mejor para este momento que las carnes las grasas saturadas quemadas el bife opaco este porque digamos están estos asociados con el mayor deseo de fumar también las verduras y las frutas sucede lo contrario y por último generarle una motivación y un refuerzo de la confianza para este proceso que el paciente está encarando después estaba la segunda pata del tratamiento que es la farmacoterapia acá tenemos identificada en la literatura mucha evidencia sobre fármacos útiles para dejar de fumar voy a nombrar solo los tres de primera línea que hay hay otros de segunda línea con menos evidencia y menos eficacia los tres de primera línea son la terapia de reemplazo nicotínico que puede ser con parches con chicles con pastillas estos están ampliamente disponibles en Argentina el spray nos sale un poco menos y el inhalador difícil de hallar inhalador bucal en segunda instancia el bupropión que es un antidepresivo atípico que hace décadas se usaba como antidepresivo y fue superado por otros un poco mejores y ha quedado relegado a su utilización su utilización al intento de abandono del tabaco es un muy buen medicamento y por último el Barenicline que es el más moderno de todos estos que es un agonista parcial de los receptores nicotínicos pero que hace un tiempo ya hace más de un año ha sido retirado del mercado por una homicéutica que lo produce por inconveniente con el hallazgo de nitrosaminas en los comprimidos y el riesgo de cáncer no muy claramente demostrado en el fármaco de todas maneras ha demostrado Barenicline ser muy útil y quizá de los tres fármacos de primera línea sea el que tenga mayor eficacia en lograr el abandono pero hoy no está en el mercado todos estos tratamientos tienen un mínimo de 12 semanas de duración aunque el paciente haya dejado de fumar y considere que ya está bien y que quiere suspender la recomendación es 12 semanas de tratamiento puede darse alguna extensión de este tratamiento incluso hasta un año en el caso de pacientes con alta probabilidad de recaída pacientes con una dependencia severa que han tenido muchos intentos fallidos ahí uno puede extender el tratamiento hasta como les dije hasta un año dependiendo del fármaco la terapia dual existe se usa fundamentalmente para pacientes con alta dependencia o que ya han tenido varias recaídas las combinaciones posibles son todas dentro de la terapia reemplazo nicotínico se puede utilizar el parche que es un liberador lento de nicotina con los liberadores rápidos como el chicle la pastilla el spray o el inhalador que se utilizan ad limitum se utilizan según necesidad cuando aparece ese deseo compulsivo por fumar el famoso crámin el fumador ahí consume un chicle o una pastilla teniendo el parche colocado también está la combinación de bupropión con cualquiera de las terapias de reemplazo de bupropión con el varenicline y del varenicline con las terapias de reemplazo nicotina también son útiles y se pueden recomendar aplicaciones para dejar de fumar hay varias y se puede recomendar gel y medicina se puede hacer tratamientos para dejar de fumar a distancia han demostrado eficacia y seguridad en lograr el abandono de los pacientes el abandono del tabaco por parte de los pacientes también son útiles los concursos por dinero el quit and win en donde los pacientes se anotan en un concurso se le hace dosaje de cotinina urinaria que es el mejor determinante de que el paciente fuma o no fuma la presencia o no de cotinina urinaria y se le propone un dinero a sortear entre los que logren el abandono al final del concurso ha demostrado utilidad y una alta tasa de pacientes logra dejar de fumar en estos concursos también son útiles las líneas telefónicas para dejar de fumar tanto las proactivas que buscan el fumador como las reactivas que reciben el llamado del vino por último la quinta A que es el acuerde de seguimiento para que se acuerda el seguimiento es decir el paciente no se lo deja a la deriva con el tratamiento y vaya a su casa se lo recita fundamentalmente en la primera semana luego del día D hay que citarlo luego a las dos semanas y ahí se va espaciando el intervalo hasta que concluye su tratamiento se monitorea todo el proceso se refuerza la consejería y se reacomoda eventualmente el tratamiento farmacológico se pueden bajar dosis o dosis de acuerdo o agregar fármacos de acuerdo a como el paciente esté evolucionando su tratamiento por último estamos terminando vamos a dejar un párrafo para el cigarrillo electrónico ¿qué hacemos con el cigarrillo electrónico? bueno primero te vamos a ver que en Argentina está prohibido su fabricación comercialización por los medios oficiales es decir las farmacias uno no lo logra encontrar aunque sí puede conseguirlo por medios alternativos el cigarrillo electrónico se inició como un aspecto recreativo se pensaba que podía ser más seguro que fumar el tabaco y en los últimos 20 años tuvo un boom una explosión de consumo en todo el mundo luego de ese consumo recreativo se empezó a pensar si el cigarrillo electrónico podía llegar a ser útil para intentar dejar de fumar tabaco y para eso se hicieron numerosos trials con cigarrillo electrónico con y sin nicotina el cigarrillo electrónico con nicotina ha sido comparado con las terapias de primera línea para dejar de fumar tanto ha sido comparado con la consejería conductual como con la terapia reemplazo nicotínico con el bupropión y hasta con marimitri este en diciembre del año pasado la colaboración con Crane sacó una revisión sistemática sobre el cigarrillo electrónico con nicotina para dejar de fumar y las conclusiones son que el cigarrillo electrónico con nicotina aumenta la tasa de abandono del tabaco si la comparamos por ejemplo con la terapia de reemplazo nicotínico hay alta certeza alta certeza de que el cigarrillo electrónico con nicotina es mejor que la terapia de reemplazo nicotínico para dejar de fumar también sabemos gracias a esta revisión sistemática que los efectos adversos totales y los efectos adversos serios fueron muy bajos con el cigarrillo electrónico con nicotina similares a los de la terapia de reemplazo nicotina entonces la pregunta es bueno pongámoslos dentro de la primera línea para dejar de fumar quizás el mejor tratamiento para dejar de fumar no es tan fácil tenemos algunas dudas con respecto a esto la primera duda es que el cigarrillo electrónico no tenemos evidencia sobre sus eventos adversos a largo plazo primer aspecto sabemos que a corto plazo que es lo que se ha medido en estos trabajos recopilados en esta revisión parece ser seguro a largo plazo no tenemos todavía mucha evidencia y el segundo aspecto que nos genera duda es que al año cuando se evalúa la tasa de abandono al tabaco los pacientes que estuvieron en la rama del cigarrillo electrónico con nicotina muchos siguen consumiendo cigarrillo electrónico con nicotina es decir lograron dejar de fumar pero pasaron a fumar cigarrillo electrónico con nicotina y no sabemos después de ese año de evaluación qué pasa con esos pacientes que siguen consumiendo cigarrillo electrónico con nicotina ¿recaerán en el cigarrillo convencional en el tabaco o no? bueno esto es otra gran duda sobre la eficacia del cigarrillo electrónico con nicotina a largo plazo por eso hoy en nuestro medio prácticamente nadie indica cigarrillo electrónico con nicotina para dejar de fumar además sería muy difícil de conseguirlo y de tener certeza sobre el contenido y por último también darles unas palabras sobre algo que también está de moda en Argentina y en el mundo que es el tabaco calentado no quemado el perdón el hit non burn tabaco perfecto es un también esto es una moda de consumir tabaco que ha aparecido fuertemente en los últimos años y que es promocionado por parte de las tabacaleras que son los que lo venden y venden dispositivos que calienta el tabaco bajo algunos supuestos estos supuestos son que el tabaco calentado no quemado tendría una menor inhalación de sustancias nocivas para el fumador lo segundo es que se evitaría el tabaquismo de segunda mano y la tercera ventaja que podría llegar a tener este tabaco calentado no quemado de acuerdo de los fabricantes del mismo es que el tabaco calentado no quemado disminuiría el consumo de tabaco convencional fumado ahora si revisamos la evidencia que todavía es muy escasa es muy reciente lo que podemos observar son datos que no van en este sentido si bien la cantidad de sustancias nocivas inhaladas en el tabaco calentado es menor del tabaco combustionado la misma sigue teniendo un alto potencial de generar daño de hecho el consumo de tabaco calentado genera unas respuestas cardiovasculares muy similares a las del tabaco quemado en cuanto a frecuencia cardíaca presión arterial disfunción endotelial son similares por otro lado no es que se evitaría el tabaquismo segunda mano está demostrado que el tabaco calentado no quemado genera una corriente inhalatoria principal que va al fumador al consumidor y hay una corriente secundaria que contacta con el entorno y que no tenemos precisión todavía sobre qué daño podría generar y por último el concepto que se había advertido sobre que el tabaco calentado disminuiría el consumo de tabaco convencional las primeras observaciones en los países donde hay consumo de tabaco calentado es que hay una alta coexistencia de consumo de tabaco quemado y tabaco calentado es decir y es más hay consumo de tabaco calentado en gente que nunca fumó tabaco convencional entonces pareciera como que el tabaco calentado sería más una condición que se asociaría al consumo de tabaco fumado o sería una vía de iniciación al consumo de tabaco fumado más que generar una disminución del consumo de aquel bien terminando las conclusiones de esta clase son que el tabaquismo es una problemática de enorme impacto en la salud y de enormes costos para la salud genera una gran morbi mortalidad por enfermedad cardiovascular arterial cirártica cáncer y EPOC fundamentalmente estas tres sabemos que el abandono del tabaco es beneficioso en cualquier circunstancia y en cualquier condición médica y cuanto antes se realice mejores resultados se obtendrán el médico tiene herramientas para ayudar a su paciente a abandonar el tabaco la estrategia de la 5A como vimos ha demostrado utilidad de la aproximación hacia estos pacientes y la terapia conductual y el tratamiento farmacológico dentro de esta estrategia de la 5A han demostrado probada eficacia aumenta más de 10 veces la chance de dejar de fumar para los tabaquistas así más aún si más no bueno esto es todo muchas gracias les dejo acá un correo electrónico por si alguno quiere escribirme por alguna duda quiere que le alcance la información muchas gracias nuevamente